La ciudad de Benidorm, eminentemente turística, vive básicamente de la actividad marina, de la actividad de sol y playa. Nosotros desde Ciudadanos pensamos que esta actividad se puede reforzar, se puede reordenar, porque hay ciertos puntos que nosotros entendemos que pueden dar mayor actividad a lo que es el turismo y a los usuarios de esta zona. Por ello, hoy en esta primera fase queremos presentar tres actuaciones que estamos dispuestos a llevar adelante, que afectan principalmente a lo que son costas y puertos. Posteriormente haremos una segunda presentación, que es la que afecta básicamente a la zona de playas. Estas tres actuaciones son básicamente la instalación de dos fondeaderos en las calas del Almadraba y la cala del Tío Chimo. Nosotros vamos a instar desde el Gobierno que se realice la petición de la instalación de boyas ecológicas, como no podría ser de otra forma, en estas dos calas, y que de alguna manera se legalice un fondeadero ecológico para que de esta manera demos servicio a las embarcaciones y puedan amarrar en estas playas sin ningún tipo de alguna manera de problema, como lo que estamos teniendo ahora cuando la gente, por ejemplo, tira un ancla. De esta manera nosotros podríamos legalizar dos fondeaderos ecológicos que aparecerían en todas y cada una de las cartas náuticas para que los usuarios que se acercasen a las costas de Benidorm pudiesen tener esta utilización. La segunda acción también es un fondeadero y es el fondeadero que de forma tradicional hemos estado utilizando todos los benidormenses, usuarios náuticos, que es justamente este fondeadero que tenéis aquí en esta parte. Una zona perfecta, una zona de abrigo, para que las embarcaciones puedan de alguna manera fondear en momentos en el que el mar está bastante picado y que ahora en estos momentos no se puede utilizar. Las bollas que ahora existen en esta zona de fondeo son bollas instaladas por particulares o por concesionarias las cuales tienen el objetivo de amarrar sus embarcaciones, pero estas bollas no son ecológicas. Y como tercera actuación, la actuación más importante que nosotros consideramos es la reorganización justamente de este lugar. Este lugar que es el atracadero de la zona del Rincón de Lois, que en este momento está en una situación alegal, en una situación la cual no se podría estar utilizando y nuestra intención es de realizar y establecer aquí una estación de embarque para que pueda dar servicio a todas y cada una de las actividades acuáticas marinas. Tener en cuenta que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!